Y ahorita que se hace una anécdota, tengo una muy cagada de cuando fue el Mundial del 2014. Fuimos a narrar Baca, Miguel Gurbitz y yo un partido en, la verdad no me acuerdo dónde fue, pero fue el de Italia contra Uruguay, la famosa mordida de Suárez, aquí el INI. Ese partido fue en Natal. En Natal, fue Natal, tienes toda la razón. Y el vuelo salía a las, como a las 3 de la mañana, salía como a las 3 de la mañana el vuelo rumbo a Río, nosotros originalmente teníamos que volar a Porto Alegre porque jugaba Argentina, finalmente pues no llegamos al partido y lo teníamos que hacer desde el estudio de Televisa, pero era, creo que el último día que iba a estar Raúl González en Televisa. Yo, mi ídolo absoluto en el fútbol siempre ha sido Raúl González, para mí es el mejor jugador y nadie me lo va, aunque me lo discutan y aunque me den datos, para mí siempre va a ser el mejor jugador. Y yo tenía muchas ganas de conocerlo, ¿no? Porque no lo había podido ver, habíamos estado mucho tiempo en Fortaleza, en Natal, en diferentes lados haciendo gira y no habíamos podido ir al estudio a conocer a las figuras, ¿no? Que siempre te da mucha ilusión, cuando llevan a Pigo, a Zidane, tal, tal, ¿no? Y en eso me dice Miguel Gurbiz, ¿sabes qué, güey? Acabo de llegar al mostrador y hay dos boletos de los tres que somos. Miguel dijo, vete tú, güey, por el final tienes que narrar con Vaca, porque son la pareja, pero váyanse ustedes dos. Entonces yo llego al estrado ahí de la aerolínea y le digo, oye, que no se va a subir Miguel Gurbiz, me subo yo y me dicen, no, si sacamos a Gurbiz, tiene que subir uno de la lista de espera, tú no te puedes subir, te pasas hasta el final. Y ya no había vuelos hasta creo que pasado mañana, ¿no? Entonces era literalmente un problema y mi urgencia por conocer a Raúl me hizo cometer, pues, creo que fue un delito, ¿eh? Creo que fue un delito lo que cometí. Le digo a Gurbiz, ¿sabes qué, cabrón? Pásame tu IFE, güey. Me voy a subir como Miguel Gurbiz al avión. ¿Cómo, güey? Estás loco, cabrón. No, sí, sí, déjame, subo como Miguel Gurbiz. Si te capa, güey, estupendo, órale, güey, va. Entonces ya llegamos a la parte de seguridad, me da su boleto de avión, yo soy Miguel Gurbiz, Vaca como Vaca, pasamos la parte de seguridad y ahí no pasa nada. Yo iba con una gorra, traía mis lentes y llegamos a la parte en la que ya teníamos que abordar y literalmente fuimos los últimos porque Vaca tenía el ligamento cruzado roto y teníamos que ser los últimos porque él se tenía que poner en pasillo, porque tenía que tener la pierna estirada. Entonces era todo un desmadre. Entonces ya literalmente fuimos los últimos. Llega la señorita, se me queda viendo y me dice, ¿usted es Miguel Gurbiz? Porque obviamente te piden la identificación, ¿no? Y yo, sí, sí soy. No, ella en portugués, yo en español, ¿no? En portuñol. Y le digo, sí, sí soy. Y se me queda viendo y ve la IFE y me dice, ¿no? Y cuando nació, algún dato me pidió por ahí y le digo, no, pues tal, 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 ahí me lo aprendí. Y en eso empieza a hablar en portugués, en chinga, ¿no? Por el radio. Y dije, puta madre, ya me agarraron, cabrón. Ya me agarraron. Y así como cinco minutos, Vaca estaba sudando, los traía aquí el cabrón. Y este, ¿no? Pues órale, pásenle, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué no traes un pasaporte? Y yo, pues porque es un vuelo, es un vuelo nacional, ¿para qué quiero mi pasaporte? No, es que necesitas volar. Le dije, no, pues yo volé a Natal, pues con, con, con identificación mexicana, ¿no? Con, no con el pasaporte. Bueno, pues pásale. Entonces ya nos acomodamos o ya como que nos relajamos un poquito más y en eso se sube un policía al avión. Dije, no mames, no mames, me van a encarcelar, me van a quitar la acreditación y Televisa me va a correr, cabrón. Y todo por ir a conocer a Raúl González. Dije, no, Vaca estaba cagado también, cagado. Y yo con la gorra me hice el dormido, me acosté, me hice, me hice bolita. Y en eso pasa el policía, se queda como cinco minutos, empiezan a hablar ahí en, en la aerolínea, algo dice el, el, el piloto. No menciona mi nombre, no, bueno, no menciona el de Gurbitz, obviamente. Y, 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 pues ya, chingé, y llegamos a, llegamos a Río, nos bajamos, vamos al, al estudio, vamos al estudio, nos tomamos la foto con Raúl González, lo conocemos, comimos hasta en McDonald's, que, que había ahí en el, en el IBC, había un McDonald's. Entonces, cotorreamos, y ya, pero dije, no mames, donde me hubiera agarrado la policía brasileña, me meten al bote. Es un delito, usurpar la identidad de otro güey, para subirte a un avión, es peligrosísimo. Y ahí tienes al pendejo del pollo, haciendo tonterías, en el mundial, en el que le habían dado, pues los partidos más relevantes a la pareja por lo que, por la que había apostado, pues la empresa, ¿no? Fue una, una locura, afortunadamente salió bien, pero, pero obviamente no lo volvería a hacer, fue una idiotez. Fue una moraleja. No, 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 moraleja para todos, nunca, nunca usurpen la, la personalidad de alguien más.